Vivo con el miedo a caer por lo otro de ser El sueldo de más atroz Vivo en silencio voy sin voz Al igual que otros no soy No busco guerra, busco amor Sigo en el centro de esta explosión No seré un siervo de tu horror No creeré en tu perdón No existe No creeré en tu perdón No creeré en tu perdón No creeré en tu perdón En esta fiesta de perros Vivo igual que todos Los poesinos Pero... No seré un siervo de tu horror No creeré en tu perdón No existen No más odio No más terror ¡Rol! ¡Rol! ¡Suscríbete al canal! No creeré en tu perdón, no existe. ¡Suscríbete al canal!